Yo tenía 10, 11, 12 años de edad e íbamos a un cinema, de los poquitos que hay en Montevideo, cinema mudo, que no era una sala de cinema, era un teatro adaptado a sala de cinema los domingos, cuando no había temporada, o sea que tenía la platea, primeros palcos, segundo palco, galería y la parte más alta, que en español se llama el paraíso, la más barata, la más barata, y no había elevador, se subía por una escalita, estaba apenas encima, y cuando yo tenía dinero, era un muchacho rico en dinero, pero comprábamos, comprábamos la entrada más barata que la que había de encima, costaba 5 centésimos de peso uruguayo, y cuando subía allí, había un detrero, no para mí, sino para varias personas, que íbamos allá, 10 años de edad, 11, 12, entrábamos a las 2 de la tarde y salíamos a las 8 de la noche.